El avión hacia el sol El avión hacia el sol Sentiremos el espacio infinito Columpearse lejano y fugaz Mientras suben las alas de plata A lo largo de un rayo de luz Hermanados al azul y a la brisa Cruzaremos con las alas abiertas Sobre selvas, montañas y valles Y también sobre risos de mar Y también sobre risos de mar Con la vista clavada en los cielos Con el alba enchida en el pecho Iniciemos camaradas el vuelo Levantando el avión hacia el sol Iniciemos camaradas el vuelo Levantando el avión hacia el sol Sentiremos el espacio infinito Columpearse lejano y fugaz Mientras suben las alas de plata A lo largo de un rayo de luz Hermanados al azul y a la brisa Cruzaremos con las alas abiertas Sobre selvas, montañas y valles Y también sobre risos de mar Y también sobre risos de mar Y también sobre risos de mar